Habla de que usted es fácil, me ven a mí y me dicen, ya, Triperto Clavel, Selección Nacional, juega aquí, juega allá, es bien caballo, este... ¡Wow! Siempre ha sido así. Y en verdad que, y en la realidad, realidad, muy pocos saben que yo era lo más malo que había en baloncesto. A mí no me cojan los equipos. No creo que vaya a jugar División Uno, no creo que vaya a jugar profesional. Nunca vas a ser la Selección Nacional, no vas a quedar campeón. Durante toda mi vida siempre escuché esas cosas. Y es importante porque quiero que sepan que yo empecé desde cero. Yo era, no falta de respeto a nada, pero yo no era nada. Yo solamente, imagínate que si yo era un poquito malo, que yo coge a rebote y metía, y yo celebraba mis dos puntos como si hubiera metido mil puntos. Mi papá me veía en la grada aquí, sentado, emocionado por mí, porque sabía en lo mucho que significaba para mí. Entonces un día mi papá me dijo, y se lo digo a ustedes, si ustedes quieren hacer de este deporte algo serio, ustedes tienen que hacer cosas que no hagan los demás. Mientras tus amiguitos están en Instagram, mientras ustedes están jugando Call of Duty, que si están jugando Apex, que si Forna y todo eso, váyase a la cancha y ve driblea. Vá a la cancha y tira. O sea, hagan cosas que los amigos de ustedes y las personas hoy en día no van a hacer. Ustedes saben que ya les llegó el NBA. ¿Pero por qué? Porque su talento lo trabajó. Y cuando tú no tienes talento y tú lo trabajas, el cielo es el límite. Igual que el que no tiene talento, o que no tiene mucho, tú mismo, yo creé mi talento. Yo no era un tirador de tres, yo no metía la bola así tanto. Yo era un joseador debajo del palo, yo era puño limpio, no metía la bola, eso es, me tienen que comer con pique, me tienen que... Entonces tú me tienes que matar aquí abajo. Pero yo dije, yo tengo que mejorar, yo tengo que crear cosas. Y pude mejorar. Mejoré mi tiro de tres, mejoré mi porcentaje de tiro libre, me volví otro jugador. Pero es porque le metía horas y dedicaba. Habían fiestas en mi escuela, invitadas a invitaciones al cine, que si cumpleaños. Papi me decía, quizás va a ese, pero los demás no, porque tenemos que practicar. Y cuando yo hice eso, yo mejoré un montón. Me becaron en San Francis, pero estoy bien feliz porque yo hice todo lo que me dijeron que yo no iba a hacer. Yo he viajado al mundo jugando baloncesto. Yo he jugado en equipos que se supone que no jugara. Yo he hecho todas las cosas por dos razones. Mi ética de trabajo es la dedicación. Yo les cuento todo esto porque quiero que sepan que el trabajar duro lo lleva todo en la vida. Aquí en baloncesto, pero en la vida, en la otra vida. Si tú quieres ser un policía, tú quieres ser bombero, tú quieres ser maestro, doctor, todo en la vida conlleva a trabajar duro. Si no lo haces duro, no vamos a llegar a nada. Una horita que a ustedes le metan todos los días en su casa, una horita que a ustedes le metan en la casa haciendo cosas, le va a añadir. Pero es que en verdad, si ustedes lo quieren, y se lo digo, la dedicación, el respeto es primordial. El respeto a sus jugadores, el respeto a sus compañeros, el respeto a la cancha, el respeto al deporte que están haciendo. Si ustedes están aquí, estoy aquí por hacer las cosas, pues no le hagan perder el tiempo a él, ni a él, ni a nadie. Porque ustedes están perdiendo el tiempo y hacen perder el tiempo a él porque la verdad, esto es un trabajo. Yo amo mi trabajo. Yo no lo hago como trabajo, pero a la verdad, si te pueden haber un trabajo. Pero yo me dedico full y busco el tiempo para todo. Busco el tiempo para salir, para comer con mi novia, busco el tiempo para ir con mis papás, busco el tiempo para todo. Es más, ahora veo a estos dos nenes con los espejuelos. Yo fui a San Francia y me puse espejuelos y se rían de mí. Ah, tiene el gogo, no puedes ver, bla, bla, bla. Yo cogí y les metí a 20, 15. Los callaba la boca. Porque no puedes hacer que nadie te falte respeto a ti. Por eso que el respeto es primordial. El esfuerzo que hacen sus papás, obviamente, papás, abuelos, tíos, como ustedes estén viviendo, ustedes tienen que ser bien agradecidos.